El Liverpool visitó al Porto en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Los Reds abrieron la cuenta al minuto 25. Wijnaldum asistió para Sadio Mane. Cuatro minutos más tarde, James Milner estrellaba un balón en el poste, pero apareció Mohamed Salah para aumentar la cuenta. El 3-0 llegó nuevamente por medio de Sadio Mane al minuto 53. Ya era goleada al minuto 70. James Milner asistió para Roberto Firmino y el 4-0. Faltaba uno más. Daniel Ings asistió para Mane y el hat-trick del senegalés para el triunfo 5-0 de Liverpool ante el Porto en este partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro de vuelta se disputará el 6 de marzo. ¡Suscríbete al canal!